Marlon Mora conversa con Marcia Aguiluz, directora de Sejil, y la periodista nicaragüense Ileana Lacayo sobre el estado actual de la crisis en Nicaragua y los alcances del sistema interamericano de derechos humanos en la mediación del conflicto. La policía empezó a enfrentarse con jóvenes que estaban protestando y lo hirieron. Eso prueba una vez más que los únicos que estaban en la escena con armas era la policía. Hay documentación sobre actos de tortura, sobre violencia sexual, y luego algo que es gravísimo y es que más de 300 personas están siendo criminalizadas, o sea, están siendo acusadas de actos de terrorismo, de asesinatos. ¿Más de cuántas personas, perdón? 300 personas. No se pierda este especial el sábado 1 de septiembre a las 6 de la tarde, con repetición el domingo 2 de septiembre a las 10 de la mañana. Por Canal UCR, Televisión con Sentido. Televisión con Sentido.